Bueno chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos en un nuevo video de Mobile Legends Esta vez les traigo las primeras impresiones de Bexana A ver una campeona que tenía muchísimas ganas de que salga de probarla Estoy muy entusiasmado, estoy muy entusiasmado por probarla Me gusta mucho estéticamente como la hicieron, está tremenda, la verdad que está tremenda Vamos a ver las habilidades, vamos a ver cómo nos va Es la primer partida, me la acabo de comprar y es la primer partida que la voy a usar Así que, bueno, puede que la llegue a manquear Puede que la llegue a manquear un poquito Así que, a tenerme paciencia un poquito Pero vamos a probarla, vamos a ver cómo nos puede ir A ver, vamos para acá Bien, no sé si ir mid, en realidad somos magos, tendríamos que ir mid Pero, ahí ya mid está bastante ocupado Sí, está bastante ocupado mid, está nana, así que vamos a ir con Natalia por bot A ver Vamos a ver un poquito las habilidades Bueno, la primera, ah, está en inglés Ah, está en inglés, está en inglés Vamos a ver qué hacemos, no, despejemos un poquito Despejemos un poquito Bueno, eh... Igualmente, la primera habilidad, ¿qué hace? Tira una especie de garra, vamos a ver No, no estunea, eh, no estunea Es una maga totalmente tóxica ¿Por qué digo tóxica? Porque la ulti, tengo entendido Lo que hace la ulti es, eh... Como que lo intoxica Si lo intoxica le va consumiendo vida lentamente Al rival Y a la vez tira una... Una copia Que lo que hace es que Genere como un espectro, como un fantasma Del rival al que uno mata Y juegue para... Para vos, ¿no? Te ayude O sea, eso está buenísimo Vamos a ver, a ver A ver qué hacemos con esta Bien Invoca algo raro Bueno, vamos a hacer un poquito de jungla A ver, eh... Muchísimas ganas Como les había dicho De hacer... De probarla, eh Bueno, no esperemos que... No esperemos farmear rápido Porque... Al ser maga No lo va a hacer Pero bueno, a ver Vamos ahí ¿Se lo lleva Natalia? Me lo llevo yo El red Bien ¿Se lo lleva Natalia? No importa, no importa Vamos a despejar un poquito Acá Tiramos Bien Ojo, ojo Ahí No tiene demasiado rango, eh Bien Seguimos despejando Vamos a ponerle a agrupar Primero Esta es la forma de jugar mía, eh Yo no sé cómo jugarán Ustedes Muchas formas son baleadas Pero bueno Mi forma de jugar siempre es de despejar Y después hacer jungla Es lo que más me gusta Ojo que ahí tenemos a... A ver Atacamos ahí Tiramos ulti Tiramos ulti o no Bien Ulti Bueno, no le hicimos daño, eh Ahí vamos Bien Bien Vamos, vamos Genial Y ahí les decía Ahí tenemos el espectro En este caso de Moskov Vení Moskov Vení, vení, vení Moskov Que nos va a ayudar Lo va a matar la torre Eh... Que nos ayuda, ¿no? Digamos que el espectro de... El espectro que nosotros Conseguimos Eh... Tiene la misma vida La misma duración de vida Que lo que tiene una copia En este caso de... De... Zoom Que tenemos justamente enfrente A ver, tiramos ahí Bien Ah, pero... Tiene mucho power, eh Mucho power, eh Ojo Seguimos Bueno, bueno Mi team está haciendo Una muy buena partida, eh Eh... 4-0 chicos 3 minutos de partida Estamos jugando demasiado bien Bien, ahí seguimos Seguimos Farmeando un poquito ¿Qué hacemos? Atacamos torre Y vamos a atacar torre Es increíble el daño que hace, eh Vamos Seguimos atacando torres Ahora sí A ver No sé dónde está Natalia Bueno, están todos en top, eh Están todos en top en este momento Están todos ahí en top Ojo, ojo Que tenemos a esa lucar Bien Ojo Ahí vamos Ahí le erramos, le erramos, eh No pasa nada No pasa nada Otra vez Tiramos Ahí Genial, genial Muy bien, muy bien Muy bien Y tiramos ulti, eh Y a ver si se cura Le vamos sacando Ojo, ojo que morimos Ojo que morimos Ahí Ay, no quedamos con nada de vida Ojo, eh Gastamos mucho maná ahí A ver, necesitaríamos un compañero En este caso estaba Natalia con nosotros Se fue Vamos Natalia Vamos a ponerle a agruparse Ojo, ojo Ahí Natalia Vamos, vamos Natalia Vamos Natalia Vamos Natalia Vamos Natalia Bien, bien Bueno, bueno Llegamos la primera kill Muy bien, eh Muy bien Yo tendría que irme, eh Me voy ahí O atacamos la torre Atacamos la torre Aprovechemos Vamos, vamos Eh Sería un golazo Tirar la torre ahora, eh Tiro la torre y vuelvo, eh Bueno, nos salió Todo redondo, la verdad Muy bien Bueno, nos vamos a base Nos regeneramos un poquito Y volvemos, eh Volvemos a acción Ojo top, está ahí muy peleado Nana está por tirar mid Eh, 6-0 Bueno, una partida Bastante accesible A ver, vamos a top Ayudamos un poquito A Karina Que está ahí Sola Vamos Ah, ojo mide Ojo mide ahora Ojo mide ahora, eh Ojo mide ahora Ojo mide ahora Ahí está Ojo mide ahora Atacamos Ataquemos Vamos, vamos Vamos Ahí vamos Bien Y tengamos cuidado Chicos con Bote Ojo bot Ojo bot Que va a lucar Ojo bot Que va a lucar Vamos Ataquemos a lucar Ahí va Ahí va Tiremos ahí Tiramos la copia Tiramos ulti Y lo vamos Lo vamos desgastando Lo vamos desgastando Lo envenenamos A lucar Bien No, la verdad Que está Está genial, eh Está genial, eh Tengo, tengo Magos Tengo magos Que me gustan mucho Como Me gusta mucho Ciclope Me gusta mucho Nana No sé por qué Pero me encanta Nana Es un mago Que me encanta Nana Pero Creo que se volvió Mi mago preferido Bexana, eh Ojo Que ahí viene Demasiado molesto, eh Demasiado molesto Bien Bien Ahí Vamos 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 Ahí Tiramos ulti Tiramos ulti Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Karina Muy bien Karina Vamos Sigamos 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 Y es genial, ¿eh? Es genial para Para usarla En esas teamfile Ojo Bien, Bruno Bueno, 1-0-5 Ojo, 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 ahí pongamos defender No vamos a llegar, nos va a tirar la torre No vamos a llegar, vamos a atacar con Bruno No, no, ya está Sí, nos iba a tirar la torre A ver, nos metemos Una cura Y ojo, yo no puedo creer como el lucar sigue tanto, ¿eh? A ver Ataquen a ese lucar de una vez ¿Cómo sigue vivo? Ahí A ver, atacamos acá Bien, el red Atacamos el red A ver si me lo puedo quedar yo Bueno, se lo quedó Natalia Ojo, 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 mid Ojo, mid, ojo, mid, ojo, mid Ojo, mid, chicos A ver si miran un poquito más el mapa Ojo, mid Bueno, tiramos ahí Vamos Vamos Ahí va No, 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 no nos mata Nos mata, nos mata, nos mata Bien, bien, zafamos, zafamos En 8 tenemos la regeneración De nuevo, vamos a aguantar un poquito Genial Bruno, genial ese Bruno A ver, a ver, a ver Bueno, muy bien Bruno Muy bien, bueno Hicimos una matanza ahí, a ver chicos Si despejamos un poquito Estamos yendo mucho por la esquil me parece Vamos a despejar un poquito Y ganar la partida Lo más rápido posible A ver, ataquemos No me dejen solo Vamos, no me dejen solo Aprovechemos Ahí Bien No, pero no voy a llegar, eh No voy a llegar, eh, y ahí está Nana Eh, tendríamos que irnos, eh A ver, es media flojita, eh No voy a decir lo contrario Pero es media No se aguanta mucho, eh No tiene mucho aguante Por así decirlo Bexana Pero a la vez Se contrarresta eso Con el daño que tiene La verdad que el daño que tiene Es... Es tremendo Yo no sé si lo iguala a Eudora, eh Y ojo que Eudora tiene muchísimo daño Pero la verdad me sorprende, eh Y la verdad que está genial, está genial Me gustan mucho las habilidades La verdad que es muy buena Es muy buena Eh, a ver 17-1, chicos, eh 17-1, nueve minutos Vamos a ver Atacamos ahí Bien Se lo llevó Karina Tiramos Bien Doble kill Vamos, vamos Bueno, tenemos una Tenemos un Me gusta llamarlo espectro Tenemos un espectro de Alucard ahí Bien Bien, bien, bien Justamente lo que pasó es que No lo maté yo Sino El fantasma, ¿no? La copia de Alucard que teníamos A ver, ahí vamos Tiramos Bien Vamos a bajar la torre Bueno, chicos, ganamos la partida El enemigo acepta la derrota Y se rinde, eh Ganamos la partida No nos dio tiempo Ni siquiera A poder Tirar la La torre Y Y tirar el nexo, eh Ganamos la partida Hicimos, la verdad que Hicimos una muy buena partida Vamos a ver cómo salimos Bueno, 21-2, eh Los datos de la partida 10 minutitos de partida nada más Y yo terminé con 2-0-7 Bueno, nada más Nada mal, nada mal Pasa que Hay otros compañeros que lo hicieron Muchísimo mejor El caso de Bruno Ese Bruno hizo 4-0-7 Con MVP Después tenemos a Natalia Con 4-0-5 Eh Nuestra amiga Nana Con 3-0-7 Y Karina Con 8-2-6 Bueno, hicieron un Muy buen puntaje, eh Muy Muy buena partida Terminaron con Muy buen score Y es por eso que tienen Muy merecidos Los primeros puestos Nosotros Por ser la primera vez Para probarla Eh No hicimos una mala partida Ojo, pero bueno Eh La verdad que me quedo Demasiado contento Me gusta mucho, eh Me gustó mucho Me gustó mucho Yo no sé si Está en el ranking De los mejores magos Ahora O sea, ustedes van a decir Pero solamente lo probaste una partida No me importa Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Está muy bueno Ya me emocionó mucho Al verlo Vamos a ver un poquito Los datos Eh Bueno Daño a héroes Eh ¿Quién tuvo más? ¿Quién tuvo más? Bueno, tuve yo, eh Increíblemente Tuve yo Más daño a héroes Que mis compañeros Pensé que iba Que iba a tener mucho más Eh Igual ahí, eh Ahí no más Eh Daño a torres Bueno, Bruno Prácticamente Rompió todas las torres Y daño recibido ¿Quién tuvo más? Me parece que Karina Eh Sí Efectivamente Karina Karina es la que tiene más daño recibido Bueno chicos Fue una Una muy linda partida Me gustó Me gustó mucho Hicimos un buen trabajo Y bueno, nada Estas fueron las primeras impresiones De Bexana La nueva campeona Maga Hechicera Eh Bruja Como la quieran llamar Es una envenenadora Terrible Y bueno chicos Como siempre les digo Si les gustó Darle un like Furioso Para apoyar el video Para mucho más gameplay De Mobile Legends Espero que les haya gustado Yo les voy a estar dejando ahí un videito Uno de mis últimos videos Por si todavía no lo vieron O en tal caso El perfil de mi canal Y si entran Si aprietan la campanita Y si suscriben Van a estar al tanto también De las notificaciones Que le van a andar llegando De todos los videos Que yo vaya subiendo Como siempre les digo Es un placer hacer esto para ustedes Y nos vemos en el próximo video Cracks Un abrazo grande Chau 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 Gracias.